En Perú Pues si continuamos hablando con Julio Esperamos que todos hayan encontrado el GPS Para darle las coordenadas que le tenemos que dar Y si no lo buscamos Porque hoy hay tres gracias y un gracioso Ay, me encanta Ese nombre está chévere Tres gracias y un gracioso Me gusta, me gusta Bueno, ¿qué es eso de tu GPS? Bueno, así como usé la palabra la zona Para hablar del Espíritu Santo Pues creo que hay que bajar a tierra estos lenguajes Que a veces nos han distanciado, ¿no? Porque son muy místicos Cuando hablé del alma Los más jóvenes decían El alma, ¿qué es el alma? Sonaba como algo muy raro, muy lejano Pero lo puedo tocar Y dije, bueno, el alma es nuestro GPS Porque el alma no te dice a dónde ir Porque tú tienes el libre albedrío De decidir qué quieres hacer con tu vida Como el GPS Tú tienes que ponerle la dirección Pero si tú le pones la dirección O si tú confías en que esto es lo que quiero hacer en mi vida El alma te guía Porque el alma es como un satélite El alma Nosotros podemos ver hasta dentro de dos horas Incluso podemos ver hasta diez minutos Imaginarnos qué va a pasar en dos horas El alma conoce nuestra vida Conoce nuestra historia El alma conoce nuestro destino Porque lo ha creado Entonces si nos dejamos que el alma nos acompañe El alma nos va guiando Entonces el GPS Es el contacto con esta parte En nuestro cuerpo Lo pongo aquí No porque el corazón Sino porque aquí lo sentimos En esta parte Arriba de los pulmones Y aquí es muy fácil sentir Cuando algo No está bien No está ordenado en nuestra vida Aunque nosotros pensemos que está bien Y decimos No, no pasa nada Pero si bajamos aquí Sabemos que está pasando algo Entonces El GPS De alguna manera Si pudiéramos sintetizarlo En una sola definición Diríamos Que cuando el cuerpo se contrae Es que no es por ahí Que cuando el cuerpo se siente cómodo Es por ahí Lo duro a veces Es que nos sentimos cómodos Con algo que Nuestra cabeza Nuestra mente Dice que no nos conviene Y a veces Lo que dice que nos conviene El cuerpo dice No, no es por ahí Entonces ¿Cómo hacer? Entonces bueno Porque es que hay veces El GPS me habla Pero como en ruso Y yo en ruso Todavía no lo aprendí No, pero el GPS tiene una función Que tú puedes cambiarlo Sí, lo pones a hablar Hasta en el español que quieras En español Este GPS habla en silencio Mientras más en silencio estamos Más lo sentimos Y la idea es alinear La personalidad y el alma Entonces preguntarle a la personalidad Porque la personalidad Siempre tiene 10 ideas ¿Quiere ir? Bueno, no sabe si quiere ir Bueno, sí va a ir Pero a lo mejor Pero a lo mejor no le conviene ir Todo eso te lo dice en 10 minutos Entonces Cuando tú escuchas tu mente Porque no hay que evitarla Hay que escucharla Tú bajas el corazón Y tú dices Bueno, ¿cómo se siente ir? ¿Cómo se siente no ir? ¿Cómo se siente si pongo una disculpa? Y de a poquito vas viendo Que hay una idea Que se siente en paz Entonces de a poquito Vas decidiendo En base a lo que se siente en paz Y vas descubriendo Que cuando decidiste Lo que se sentía en paz Aunque tu mente te dijo Que a lo mejor no era la mejor idea Te sale bien Y tú dices Bueno, vale la pena confiar en el corazón Esto no es para creer Esto es para que experimentemos Y veamos que lo que se decide Estando en paz O lo que nos hace sentir paz Es donde el alma nos está diciendo Bueno, este es tu destino Ve por allí Eso me parece A ver Primero que todo Poderosísimo Muy poderoso Puede transformar la vida De cualquier persona Por completo Y la puede transformar para bien Si se aplica bien Pero también a veces Puede generar choques fuertes En la vida Claro, claro Es decir Voy a poner un ejemplo práctico Alguien que no esté Muy contento No se sienta bien En una relación Ok, muy buen tema Pocamos ese ejemplo Muy buen tema Por ejemplo De hecho anoche había una persona Que decía Me estoy dando cuenta Que hace 11 años Que estoy en un matrimonio Que no quiero estar Entonces le digo No lo dejes Porque el alma No quiere que nadie se apresure No tomes decisiones hacia afuera Empieza a ordenarte tú Cuando tú Porque esto es el alma Cuando tú con tu alma Estés en paz Sabiendo que esa es la mejor decisión El alma misma te acompaña El alma te da claridad Para poder decir Lo que tengas que decir El alma te da confianza Todo lo que el alma nos da El alma nos da certeza El alma nos da voluntad Nos da valentía Para poder expresar lo que sentimos Y nada que haga el alma Va a ser en contra de la otra persona O contra tuyo Ay que bonito Entonces y esto es lo bueno Sí porque la gente dice Ah entonces voy a hacer Lo que me haga feliz No Cuando algo te da paz Es algo que va a tener Un impacto positivo O amoroso En la otra persona Y en ti Siempre Cómo conectar justamente O sea Primero como Ayer escuché una frase Que me encantó Ya que hoy Hablamos de espiritualidad Y hablamos de esto Y me explicaban La diferencia entre Orar y meditar Me decían Cuando oras Tú hablas Y pides Cuando meditas Escuchas Recibes Y recibes los mensajes El problema está O lo difícil es Dejar quieta la mente Y empezar a escuchar Por eso hay que crear Momentos de quietud Hay formas de hacerlo De qué manera se puede hacer Hay una formulita Que yo le llamo El dos por dos Que no la escribí bien En ese libro La tengo en algún Otro libro Y digo Cada dos horas Paremos dos minutos Lo convirtamos en hábito Así como el cuerpo Tiene hábitos Tengamos hábitos Que tengan que ver Con nuestro cuerpo energético Nuestro cuerpo invisible Tengamos hábitos Cada dos horas Estemos bien Mal Vamos a tomarnos Dos minutos De esa forma Vas creando A tu cuerpo Un hábito Porque a veces Uno quiere De hecho Uno se sienta Pero el cuerpo Está ansioso Está buscando el teléfono Porque no tenemos El hábito Hemos pasado 40 años No parando Ni siquiera a veces Cuando vamos a dormir Hay gente que va a dormir De noche Y su cuerpo duerme Pero ellos no descansan Porque no tienen el hábito De desconectarse Mucho gusto No hay que tratar De dormir de noche Hay que crear el hábito Para que el cuerpo Se vaya enterando De que la que manda aquí Eres tú No tu cuerpo Y tú eres tu alma Entonces Ese hábito nos puede servir Pero por ejemplo Que cada uno le funcione Dedicarse Antes de hacer algo Importante en tu día Tomarte 10 minutos Hacerlo como un rito Es decir Bueno Si yo valoro Esa reunión Que voy a tener Y sé que si no estoy alineado Lo que voy a decir No es lo conveniente Así como respeto A la gente Que está en esa reunión Voy a respetarme a mí Voy a tomarme 10 minutos Antes de una reunión importante Una vez escuché Y ahora lo acabo de recordar El expresidente Uribe Yo lo escuché Hace como 15 años quizás En Estados Unidos En una entrevista Él decía Que meditaba siempre Antes de las reuniones Y digo Bueno Él es consciente Que va él Pero también Va mucho más que él Va su alma Va su destino Va el destino De la gente Que tenía responsabilidad Entonces yo creo Que tenemos que también Empezar a hacerlo Por los demás Una mamá Que no se dedica A este tiempo Puede perjudicar No perjudicar Pero puede alterar La vida del hogar Puede decir cosas Que no quiera Puede regañar De la manera que no es Por ejemplo ¿Cuántas veces Nos ha pasado a nosotros? Claro, claro Entonces nos pasa Como cualquier Cualquier tipo de liderazgo El jefe La madre El padre La conductora de televisión Que estás muy callada Es que estoy escuchando No, está bien Está bien Porque eso es lo que digo Que hay que hacer El encuentro con tu alma Era más tarde No, es verdad Ahora tienes también Una conferencia Entonces voy a estar Hablando de volver a mí Vine a Medellín para eso Voy a Bogotá mañana Y regreso el próximo sábado Voy a estar aquí en Medellín ¿Dónde va a ser? Va a ser en el Teatro De la Librería Panamericana Ah, buenísimo Un sitio buenísimo Este sábado entonces Este sábado A las cinco y media de la tarde Muy interesante ¿Y tus libros ya están aquí En la Panamericana? En la Panamericana Acaban de llegar Creo que están en cajas todavía Y de verdad Mañana van a estar ya así disponibles Porque hay que comprarlos La verdad Gracias Qué hombre tan interesante El que hemos tenido hoy Sí, de verdad Que nos está hablando Porque me parece que era más importante Es que ahí somos todos amigos Sí Eso es importantísimo El alma nos une a todos Excelente Muchísimas gracias Les agradezco muchísimo Muchas gracias